Yo he bailado desde los dos años de edad, entonces yo he estado en escenarios, es verdad, de que tenía cuatro, y con la danza aprendí que el estar en el escenario para mí era mi happy place, o sea, en realidad a mí me transformaba, como decías tú, desconectarte, para mí era eso, estar arriba del escenario. También está en la zona, y vuela, ¿no? Por cuatro segundos. Sí, y se le estira la mano como cinco metros, ¿no? Sí. También hay como que una, como que lo explican de que ya con todas las bases técnicas que tú tienes para lograr eso, en ese momento simplemente sale lo que tiene que salir, y funciona de alguna manera, o sea, no estás pensando en qué vas a hacer, porque tu cuerpo ya está acostumbrado por inercia a reaccionar a algo que tú le has domesticado a hacer, ¿no? Lo llamo yo en mi taller, otra vez, tú te fijas que todo viene a lo mismo, le llamo la automatización. Cuando tú lo haces ya, primero lo haces un hábito, ¿no? Lo estableces en tu vida y dices, aquí está, es mío, es parte de mi realidad, después lo automatizas, y cuando lo automatizas, se vuelve piloto automático. Entonces ya es tan normal como abrocharte las agujetas. Sí. Y hay un ejemplo que yo uso mucho, que me encanta, de otro jugador de básquet, que lo contrató, creo que fue una empresa refresquera importante en Estados Unidos para un comercial, y él tenía que fallar el tiro. ¿Y no podía? No. Ok. Pasaron dos horas y más de cien lanzadas, lanzadas y lanzadas, y no podía no encestar, porque su cerebro está completamente condicionado por la automatización de ser mil lanzadas al día, mil lanzadas al día. La gente dice, ay, es que tiene un superdón y Dios le regaló. No, no, no. O sea, sí puede ser, pero también el entrenamiento es muy parte de él. O sea, Tiger Woods, volviendo por ejemplo al ejemplo de Tiger, él se levanta a las cuatro de la mañana y nadie lo pensaría. Todo el mundo piensa, no, tiene una vida de divo, qué maravilla que... No, el señor se levanta a las cuatro de la mañana, corre medio maratón para las seis de la mañana, está desayunándose, lo que debe desayunar, o sea, no se come unos tacos. Sí, unos tacos de vidrio. La proteína, etcétera. Evidentemente tiene su chef y tiene sus entrenadores personales y todo. De ahí se va al gimnasio y después se va a entrenar. Y entonces tiene su coach de swing y tiene su... Y te digo, la ciencia cierta porque mi esposo es jugador de golf profesional, entonces sabe, sabe cómo se mueve, él ha estudiado, etcétera. Sí, cualquier atleta. Yo creo que hay hasta cinco personas encargadas de que todo esté a la perfección porque el resultado que va a tener ese atleta influye pues económicamente a todos, ¿no? Sí. Entonces él tiene un coach para su swing, tiene su coach para el pot. Hasta para dormir yo creo que tienen coaches. Y tienen coaches de life, ¿no? De vida completo para que también la mente, que es lo más poderoso, te pueda llevar. El golf es un juego mental, no es tanto físico, aunque se creyera lo contrario. Entonces cuando tú automatizas de esta manera y lo haces parte de tu realidad, simplemente sucede. Por ejemplo, el ejemplo del comercial. Tardaron dos horas y media para poder grabar finalmente el shot de decir, no, 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 no. Y así funciona con tu vida también. Si tú quieres, yo siempre pongo el ejemplo de si tú quieres bajar de peso, vamos a suponer de aquí a Semana Santa. Semana Santa te vas a ir a Míkonos, te vas a ir a las playas de Grecia y te quieres ir con el cuerpo que nunca has tenido en tu vida. Entonces de entrada para hacer las cosas que nunca has hecho, para tener resultados diferentes, pues tienes que, ¿verdad? Empezar con toda esa pasión. Entonces decir, para mí decir, de aquí a marzo voy a tener el cuerpo que quiero, no es pensar a marzo, porque se te hace muy lejos. Y porque dices, no, después viene Guadalupe Reyes y luego decimos, voy a empezar después de la Candelaria, porque entonces qué sentido tiene. Sí, el puente festivo. Sí, entonces no hay un compromiso. Si tú empiezas hoy, hoy, a caminar la milla extra y empiezas hoy a no comerte esa galleta, inminentemente vas a llegar a perder el peso que necesitas perder de aquí a marzo. Pero es de hoy y es de todos los días y estar de verdad comprometido al 100% con tu propósito. Entonces yo, contestando tu pregunta, empecé a bailar. Estuve aquí en las academias de baile locales que son extraordinarias y maravillosas. Me presentaba así y después empecé a la secundaria y en la secundaria me contrataron para ser la maestra de porristas cuando estaba súper chiquita. Y les daba clases a mis mismas compañeras que era súper bizarro para mí porque las tenía que mandar. Pero la maestra estaba embarazada, entonces me dijeron, Pati, tú eres como la capitana, te va a ir muy bien. Perfecto, quedé. Y de ahí me fui a la universidad y dije yo, no, lo que yo quiero es bailar. Es mi pasión y como te digo, siempre me he hecho caso. Yo paro con la universidad y digo, voy a bailar. Y entonces el hecho de estar en un escenario por tantos años y saber cómo se mueven las cosas adelante y atrás. Porque tú puedes ser ejecutante, tú puedes ser bailarín, pero tú sabes perfectamente bien que las luces y tú sabes perfectamente que la escenografía y sabes cómo se dirige. Sí, toda la atmósfera que conlleva la escena. Sí, todo. Entonces yo dije, eso me va a dar a mí las bases para poder entonces dirigir, que era la respuesta que te tengo para tu pregunta. Poder dirigir y entonces aventarme, aunque la gente dijera, es que no tiene un título o no es directora titulada, no es una directora reconocida, etcétera. Y yo decía, yo lo voy a hacer de entrada porque tengo 16 años bailando, que creo que es más que suficiente en un escenario. Entonces sé de qué estoy hablando. No es como que ahorita digo, voy a ser astronauta y ya el año que entré, no. Ya conocía. Sí, ya experiencia. Totalmente. Y en segundo, porque cuando haces desde el sentido común las cosas y respetas los protocolos que tú has visto de casos de éxito. Entonces yo estuve muy cerca de varios directores muy exitosos en México, en Guadalajara. O sea, yo veía cómo se llevaban toda la logística de los procesos y decía, ok, ya entendí cómo va esto, cómo va aquello. Y después me contrataron, primero era capitana de baile y para la siguiente producción me contrataron como asistente de dirección producción. Entonces ahí supe cómo se compró un barco, literal, cómo se compró un barco, porque hicimos la Isla del Tesoro y había que meter un barco a escena. Entonces estaba en la ciudad de Guadalajara y el barco se mandó a pedir a la ciudad de México y nos llegó en un tráiler doble remolque impresionante de madera a las cuatro de la mañana al teatro. Y el conocer esos, esas. Meter, es como de repente hay un carro, ¿no? En la plaza y todo. ¿Cómo metieron el carro? Y así conocer esos procesos detrás de bambalinas y saber cómo se hacen las cosas a mí me dio completamente la noción y decir yo puedo dirigir teatro, yo puedo hacerlo. Y si la gente confía en mí como directora y como líder de un grupo para poder llevarlos a un fin común, adelante lo voy a hacer. Y no paré, no paré por varios años hasta que estos regalos de la vida como la medalla llegaron. Sí, o sea, y ahí ya paraste entonces, ¿por qué lo mencionas? Porque como te digo, los procesos evolucionan y tus objetivos se mueven contigo. Y yo dije, ok, de aquí, entonces ya lo que quiero hacer es, yo me voy a ir a México y entonces voy a empezar a hacer. Uno de mis sueños dorados era estar en una comedia musical a nivel grande, digamos las mías grandísimas y luego estar con la sociedad artística finalmente grandísima. Pero las que se conocen convencionalmente como grandes, ¿no? Lo que dirías, wow, está en Ocesa, wow, está con Alejandro Goh trabajando. Sí, con Anayil Indupayron, por ejemplo. Ajá, entonces eso fue mi siguiente paso. Yo dije, creo que mi legado ya está aquí completamente fundado. Sembrado, con Mafa y, bueno, entre otras personas. Sí, entre mucha, mucha otra gente. Yo tengo alumnas que cuando les di clase tenían cuatro años y me escriben ahora después de 20 y me dicen, maestra, soy Plava y yo, Dios de mi vida. Porque yo he tenido más de 3 mil alumnos en mi historia. Sí. Y me dicen, estoy en una audición en Broadway, por ejemplo, gracias porque me enseñaste que la danza era, etcétera. Entonces, el hecho de que la persona haya decidido hacer de su vida lo que tú le enseñaste, esa semillita, es, insisto, parte de mi contribución. Y todo tiene que ver con lo mismo ahora como Life Coach. Dices, bueno, ¿qué tiene que ver una bailarina? Porque yo lo entiendo perfectamente bien. Y todo viene de lo mismo. Cuando yo estaba en los escenarios desde chiquita, yo lo que quería era comunicar. Comunicar bailando. Entonces, no era como que yo me subiera al escenario, les voy a contar un chiste que también comunicas. Pero para mí, desde cantar, bailar, actuar, era más, era, te voy a hacer sentir, siéntate ahí, te voy a hacer sentir. Y desde que era niña, muy, muy niña, yo ponía a mis abuelos, y ponía a mis tíos, y a mis primas las dirigía, y vamos a hacer esta pastorela, y vamos a hacer este baile, y ahora ya salió tal. Sí, también Bárbara me contaba cuando vino aquí que de niña ya se ponían a hacer una pastorela allá afuera del Sam's. Entre todos los primitos, y que la gente iba y los veía. Lo traes. Sí. Lo traes, es parte de tu esencia, que viene intrínseca en tu ADN, no lo puedes negar. Y yo dije, va, por ahí es. Y entonces ahora me doy cuenta que siempre he querido comunicar, y que siempre he querido contribuir. Entonces ahora, que tiene mucho que ver con lo mismo de mi propósito de vida, que, insisto, va evolucionando, fue de pasar a un escenario, a decir, ahora voy a poner a gente en el escenario, y ahora voy a decir, ¿qué es lo que quieres lograr? Porque yo ya hice esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Sí, y al final de cuentas una persona tiene que ponerse un objetivo más adelante, que lo haga crecer, si no yo creo que pierdes un poquillo la motivación.